Sí, ya estamos en época con estos insectos, bueno, se empieza a complicar mucho más en estas oportunidades. Bueno, ¿qué tendríamos que saber respecto a los alacranes? ¿Dónde viven? ¿Cuál es el ambiente que más les gusta? Como para tener indicios acerca de cómo debemos cuidarnos. Y hay que tener en cuenta que el alacrán es un arácnico, así que se mueve y se desplaza por todos lados. Lo que más les gusta a ellos es las zonas oscuras y húmedas, porque ahí vos tenés un microclima donde se concentran todos los insectos. Entonces por ahí tenemos la particularidad en las casas, que están todas revestidas, que sea con duro, PVC o lo que sea, y ahí atrás concentra mucho porque a esas casas le voltean el revoque y quedan ladrillos desnudos. Y por lo general acá en nuestra zona tenemos muchas casas que son todavía de la vieja, que están asentadas en nadobe, entonces queda el barro con el ladrillo, eso es algo espectacular para ellos. Ese sería uno de los lugares más comunes donde las podemos encontrar. Y después, bueno, si tiene acúmulos de escombros, de cosas en el patio, los pastos altos, las enamoradas del muro, todas esas cosas donde se genera humedad, esa es la que le encanta a ellos. Y una vez que encontramos un alacrán, ¿cómo debemos actuar al respecto? ¿Viene algún producto? ¿Cómo podemos combatir? Porque nos genera demasiado miedo al principio. Por más que no sepamos diferenciar si es venenoso o no, lo primero que nos da es muchísimo miedo. ¿Y cómo debemos actuar al respecto? Bueno, eso es cómo debemos actuar. Si tirarle veneno no le recomiendo tirarle cualquier veneno a cualquier bicho, porque si vos lo tenés ahí, que aparece en tu casa, te pegás un zapatazo y ya está. Pero sí tendrías que llamar a alguien especializado, a alguien que sepa, para ver si no tenés una colonia, porque te van a seguir saliendo, te van a aparecer de todos lados. Y el tema del alacrán, que ellos tienen sensores. Es que si vos vas y le tirás el veneno más fuerte que encuentres, no les va a hacer nada, porque ellos se esconden hasta que salgan. Hasta que salgan el veneno, que se acabe el tiempo de residencia, que son entre 3 y 5 horas los venenos comunes que se compran en cualquier lugar. Y entonces ahí el insecto sale de vuelta y no le hace nada. Por eso mucha gente compra productos así, le tira, le tira, le tira. Tira, pero lo más indicado le pega un chancletazo para matarlo y te ahorras lastigando en él. Exactamente. Cristian, bueno, ustedes se dedican a este tipo de control de plagas, ¿no es así? O sea, cualquier persona que tenga algún inconveniente puede solicitar el servicio de ustedes. Sí, sí, nosotros nos dedicamos a esto. Tenemos unos productos especiales para alacrán, que no se consiguen en cualquier lugar. Y vamos y hacemos tratamientos, primero observamos, ver dónde puede estar el problema en la vivienda, se hacen un par de recomendaciones, todo. Y por último se hace la aplicación química para ir acompañando, para que el tratamiento sea eficiente. Y le dejamos unas tareas siempre al dueño de la casa para que nos acompañe, no sea solamente pida veneno y dejarla a la gracia de Dios, el veneno de Dios, para que actúe mejor, ¿no? Bueno, todas las cosas van acompañadas una con la otra. ¿Cuánto duran estos tratamientos que ustedes realizan? ¿Es una aplicación? ¿Es constante? ¿Es durante todos los meses de verano? Sí, es durante todos los meses de verano, pero no es que vaya todos los días, cada 15 días, a hacer una aplicación. Los productos que se usan para alacrán es que tenemos nosotros en un buen ambiente, que no le dé mucho lugar y todo, que eso adentro de una casa puede durar hasta 6 semanas de residualidad. El problema del alacrán es que no es como otro insecto que vos aplicaste y lo mataste enseguida. El alacrán te lleva mucho tiempo porque puede estar intoxicado, hasta un mes puede estar agonizando para morir. Entonces se complica ahí a largo plazo. Eso no es algo, una solución definitiva que yo voy, hicimos totalmente un parco y se acabó el problema. De a poquito se va a ir solucionando y en época de verano, con una aplicación, a veces con dos, se vamos a menos a lo solucionar y haciendo el control físico, se acomoda. Por lo pronto tenemos que estar atentos a estos lugares que has mencionado anteriormente, que pueden ser focos de donde ellos vivan, y si no, justamente adquirir el servicio de alguien especializado que puede realizar el control efectivo y no utilizar ningún tipo de insecticida que no solamente no va a surtir el efecto esperado, sino que también puede provocar alguna intoxicación en alguna persona. Exactamente, sí. Para ahí vas, vas y compras productos, podés comprar de cualquier lado el tema, para qué son realmente esos productos, porque te dicen derribantes, pero no sabés qué tienen adentro. Entonces, ahí por ahí para los insectos no les hace nada, para un alacrán específicamente no les hace nada. Sí, para las personas, porque queda el residual, porque en esta época hace calor, cuando tiraste cualquier producto dentro de tu casa, con las temperaturas altas eso se gasifica, uno no lo siente, pero bueno, al estar tirando constantemente, te puede llegar a producir enfermedades, o si ya tenés alguna, como sea el tema de algunas manchitas en la piel, o el problema respiratorio, te lo puedes llegar a grabar. Por eso siempre lo he indicado es no tirar cualquier cosa dentro de la casa. Es preferible llamar a alguien, este sensado que sepa, antes de andar tirando cualquier veneno dentro de la casa, para cuidarse uno, la salud de uno, más que nada que es lo primero.